Nos interesa prioritariamente resguardar la salud de cada uno de los santafesinos, ir poniendo en marcha aquellas actividades que la Nación ha definido y que entendemos que en el territorio provincial pueden ir desarrollándose, pero cuidando los protocolos en cada uno de los establecimientos. Esto queremos ser muy claros. Se van a realizar las fiscalizaciones, se van a hacer los controles con las acciones de los municipios y de las comunas que han sido habilitados para ayudarnos en esa tarea. Si alguien ha habilitado su establecimiento sin haber presentado la declaración jurada, vamos a cortar la luz del establecimiento. Vamos a cortar la luz del establecimiento que esté funcionando sin autorización. Los grandes centros urbanos, San Luis, Ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo con esta característica y los casos han pasado por ahí, a estas zonas las vamos a focalizar. Las hemos pintado de color rojo, como indican los protocolos de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, que significa alta peligrosidad. Estas tres zonas rojas las vamos a mantener la cuarentena de la misma manera como hasta hoy. La segunda caracterización son todos los demás intendencias, son zonas de peligrosidad. Esas van a ser zonas naranjas. A ellas mañana vamos a conversar y les vamos a empezar a dar qué podemos hacer un poquitito. La otra zona es todo lo que resta, que serían los parajes y el campo puntano, las sierras, el campo, bueno, donde está toda la actividad agropecuaria. Esa zona la hemos pintado de amarillo. En esa zona mañana vamos a hablar de los protocolos porque esa zona va a tener más posibilidad de mover la economía. Nos reunimos virtualmente con todos los intendentes e intendentas de la provincia y previamente lo habíamos hecho con el Comité de Crisis. Recibimos un apoyo unánime para darle continuidad al aislamiento. Los intendentes e intendentas nos pidieron reforzar controles. Recibimos un apoyo unánime para darle al aislamiento.